Ok, como vamos a hacer esto más bonito pues Lo más fácil sería que cuando, bueno, primero que todo que me conecte el slider a el blendship, esa es la idea principal entonces, aquí vamos a hacer un simple cmds.connectAter y pues la conexión va a ser muy sencilla la única cosa es que cuando creamos el slider no me está regresando nada entonces es un poco más difícil de hacer así, entonces lo que vamos a hacer es que me regrese dos cosas, vamos a decir return y vamos a decir que me regrese una lista ¿Qué va a tener la lista? Esto es lo bonito de comentar todo y que los nombres sean fáciles porque yo no me acuerdo lo que está pasando aquí puedo esperar que el main square venga siendo el cuadrado de aquí, entonces esto va a ser esto, coma, el grupo, el hold group creo que es este, entonces vamos a poner esto de aquí, entonces yo sé que me va a regresar dos cosas, el main square y el hold group, pero voy a comentar return slider and offset group ok, solo por aquello, buena costumbre y hay que meter ahora el slider dentro de una variable, entonces vamos a ver el slider es igual a esto y el texto no me importa porque el texto me lo está creando dentro del mismo grupo entonces con eso estamos más que listos, entonces vamos a decirle que después de crearlo me lo imprima solo para saber eso es la ventaja del print, para saber que está funcionando, vamos a ver voy a volver todo esto, más fácil así agarro esto, cobro cargamos esto, ya no ocupo tener nada seleccionado y me lo digo que me lo cree ok, aquí tenemos línea 110 dentro de create slider UI no hay línea 110, supongo que es aquí ok, es el connect, nunca dijimos que conectar eso fue mi culpa 100% por mamón entonces veamos, selecciono, load aquí tenemos todo y me está imprimiendo el control y el offset group, ok entonces aquí en el connectatter, que voy a hacer, voy a conectar el slider, como es una lista voy a usar el valor 0 para el control y el valor 1 para el offset group ok, entonces slider punto algo y ocupo que sea un string, entonces usemos el format para familiarizarnos con el format un toque más ocupamos un string los keys punto, que atributo del slider en este caso el único que está disponible que es el translate en y entonces punto translate en y y como es un format tenemos que decir punto format y decimos que decirle que va dentro de estos de estos keys que viene siendo el slider 0 automáticamente me lo va a convertir en string de esta forma coma ¿con qué lo vamos a conectar? con el texto del combo box que viene siendo este de aquí entonces igual podemos hacer uno de estos entonces van a ser esto van a ser dos keys punto dos keys punto format ok dentro del primer key es el nombre del blend ship que viene siendo este de aquí y dentro del segundo que es un mal format voy a copiar y pegar este de aquí maldito dyslexia este de aquí es el primer key luego viene coma el segundo key que va a venir siendo el nombre del shape y esto debería conectarme de slider a el el todo vamos a ver y si bien el control z no está sirviando ya les digo como hacer que el control z funcione vamos a ver pop load load view pop y esto debería ser funcionado y podemos ver que todo está conectado entonces cuando muevo cualquiera de estos vengo a seleccionar todos pero si seleccionar solo uno el cubo si ocupo el cubo claramente vamos a moverlo ven y ahí está este es este y listo pero todos están encima de todos ocupo como que todos se me muevan un poquitito para acá vamos a moverlo exactamente vamos a ver dos unidades ok entonces como hacemos eso eh después de el connect voy a ponerle aquí connect everything y aquí es move to left para moverlo ok entonces para moverlo que le voy a decir voy a decirle al offset por eso ocupaba el offset eh voy a decirle cmds.setatter y voy a decirle que es el atributo viene diciendo translate x supongo x-z así translate x entonces son kiss punto translate x punto format slider y viene siendo el valor de 1 verdad porque es una lista 0,1 y le vamos a decir que se va a mover exactamente 2 pero el siguiente porque son 4 y el siguiente porque son 6 y el siguiente porque es 7 etc entonces que vamos a hacer vamos a decirle que sea x y aquí arriba vamos a definir x es igual a 0 porque vamos a iniciar así y luego de que esto se corre 0 va a ser x es igual a x más 2 ok entonces esto va a ser que la siguiente van a ser en el 2 la siguiente va a ser en el 4 la siguiente va a ser en el 6 etc etc en teoría debería de funcionar vamos a ver en práctica todo se conecta y debería de funcionar bien x this is a reference before assign ¿por qué? yo la estoy asignando ah porque está fuera del def pero soy un idiota vamos a ver y aquí nos está dando una lista dentro de la lista ok entonces en este return ocupo que este whole group solo me dé no me dé una lista solo quiere un elemento porque si no me equivoco me está devolviendo aquí está me está devolviendo el control luego una lista con el grupo yo no quiero eso entonces aquí le dije que me regrese el main square y solo el nombre del grupo yo no quiero una lista con el nombre del grupo entonces esto debería de funcionar damos aquí pop vamos a ver pop load u blend ship y ahí está todos ordenaditos ok y ahora pues sería cuestión de ya acomodar lo más como queramos pero ya con esto es más que suficiente para tener una interfaz fácil ahora lo del control z que les decía ¿cómo funciona esto? esto funciona con déjenme abrir el red de macfruits un toque porque pues no me acuerdo versión 2 cualquier cosa todo esto lo tiene hay que poner un undo info ok y un open chunk y un closed chunk entonces en teoría si yo vengo aquí dentro de esta función de creator sliders voy a crear un undo chunk ok esto quiere decir que el undo va a encenderse y luego se va a apagar ojo si esto lo hacen mal y hay un error en el código el undo muere entonces hay que volver a encenderlo entonces pues tengan eso en cuenta si algún día se les muere el undo es por eso y aquí en lugar de open chunk es un closed chunk ok y si se les muere el control z pues es cuestión de venirse aquí a settings aquí está undo y encenderlo ok eso es todo lo descubrimos cargamos y plan ship ok y pues aquí es que hay problema porque ya existían cobramos y cargamos y tenemos ok si le doy control z me regresa todo ok eso es para el undo con cute si no están usando cute no hace falta y pues eso sería ya tenemos la interfaz a ver que falta falta el botón el botón el botón vamos a hacer un siguiente video para el botón